qué pasó muchachos estamos en el turno 15 con julio césar y pues vamos a seguir investigando a ver qué vemos a ver qué pasó quién es el señor este john curtin me manda así que john curtin me manda una delegación pues claro es que no sé ni dónde está ahora vamos a seguir investigando por acá acá están los fenicios los fenicios está medio feo él el lugar donde les tocó no como que este mar está muy chafa el mapa es fractal tenemos esta unidad que podemos mover yo creo que voy a moverla hacia acá para ver qué hay aquí y con este señor voy a seguir investigando hacia acá ándale a una aldeita tribal excelente sin más por momento vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno